Hola, me llamo Luis. Soy profesor visitante en Estados Unidos. Este es mi tercer año y quería contaros un poquillo mi experiencia. Vivo en Topica, la capital de Kansas. Trabajo para un colegio llamado London Middle School. Y una de las preguntas que siempre me hacen es ¿por qué Kansas? Kansas es un sitio maravilloso, lleno de naturaleza. Está en el centro de Estados Unidos, con lo cual podéis viajar a donde queráis. Y es la mitad de camino para todas partes. Tienes ciudades como Kansas City. Y, sinceramente, es un estado muy tranquilo. Aquellas personas que les gusta la tranquilidad lo agradecerán. Contaros un poquillo de mi experiencia profesional. Trabajar en Estados Unidos es duro, ¿de acuerdo? Es una adaptación. Al principio es llegar, no tener mucha idea. Tú sabes dar plástico de una determinada manera y tienes que aprender otras formas. Es una forma enriquecedora profesionalmente y además que te ayuda muchísimo como profesor. Es una adaptación, vuelvo a decir, ¿de acuerdo? Pero al final, con ayuda del distrito, tus compañeros, al final, de verdad, es el mayor enriquecimiento profesional que vais a tener en vuestra vida. Espero haberos ayudado y un saludo. Gracias. Gracias.